Matrix Olds and Charts It's all about the bumps in your heart Esta es la segunda semana No lo sé, la verdad Como se buguea este muñequito, eh Que mete la cabeza, tío, en el círculo amarillo Corrigo, 1, 2 No, o sí Por cierto, el Turbolav este al 3 ¿Se puede jugar o es una troleada? No está mal, pero solo si te lo regalan ¿Y qué ítems le pones? A mí me gusta rollo Run and Deathblade y tal Y uno de tanque, diría Es que no puedo pasar este desenlace, Gibson Porque es compartido de Riot Y creo que son los que están en el europeo, pueden tenerlo Pero vaya, no ha actualizado la segunda semana Simplemente ya está Pensaba que era la tercera ya Van a su ritmo O sea, lo he visto varias veces el Olaf al 3 No lo he visto ganar partidas todavía Así a lo que te refiero, Manute Yo estoy intentando O sea, lo he probado estos días Y no he conseguido un Olaf Que diga, esto es consistente, ¿sabes? Ya Yo lo veo más como un portador de ítems O sea, como un ítem mejorado que te lleva a todos los caminos y ya está, ¿sabes? Ya Tres Kirishers, tres Sentinel y a lo que tú quieras luego Entiendo Joder, otra vez Joder, otra vez tendré que hacer Winstreak Qué desgracia, ¿eh? Cerra el pillo, tío Muchas gracias por 11 meses, tío Llevo Mux a tiempo desconectado Y ya que no tengo que estudiar ni trabajar Me paso por aquí Bueno El público ya lo ha encontrado Nice, pues mejor Pues, pues, pues Lo hago portador de algo No sé de qué Hago un filo y arco curvo Algo así Espérate, una, ¿no? ¿Eh? Espérate, una, ¿no? ¿Me espero una? Vale, vale Sí Estas decisiones son las que estoy mankeando Por eso estoy en Master Ah, es que te cambia mucho un item Tu item te cambia mucho, tío O sea, el resultado Totalmente No salió aún, chicos Estamos todavía probando cosas en el PBE Qué láctima de me habla Vladimir Con lo que era y lo que es ahora, tío O sea, sigue siendo bueno Pero nada que ver con lo que era, tío Vladimir El super Vladimir, ¿eh? Con los arcángeles Qué asco Cuidado con mordo objeto online Bueno, pues Filo, las Whisper Joder Miracan, tío Dos Yasus Filo, las Whisper y Yasus Funcionará Filo, las Whisper y Yasus No creo Pero, bueno, si te lo ganas dos Llévalo y ya está Pero ¿Se lo pongo a budir o...? Bueno, no sé Voy a dejarlo una ronda, sí Y ahora veremos a ver qué hago No quiero tomar decisiones ¿Tú cómo has tenido la salida? Bueno, la típica de Sentir el Renewar Un Rakan Warmox Y la Warmox Te la dejas a Rakan, ¿no? Directamente Es que es impresionante este señor, tío Es maravillosa la realidad Pero tengo ganas de probar un Rakan 3, la verdad Pero no tiene ocasión Tío, como el de los protectores, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Suena muy bonito, ¿eh? A ver, no creo que este sea tan bueno Porque no tiene CC Pero está bastante bien, la verdad El de los protectores era maravilloso Porque tenía CC Y eso era next level, tío Coño Maluto, ¿nos podemos enfrentar ya si te quito la racha, por favor? ¿Me quieres quitar la racha? ¡Qué malo eres, tío! ¡Qué malo! ¡Nudibu! ¡Hostia, el Super Udyr, tío! Había escuchado leyendas Lo va a aportar Porque me interesaba Super Udyr es simpático, ¿eh? Está bien, está bien Luego puede heredar varios Pasa que piensa en Udyr Y piensa en Sonolaf Y dice, no entiendo por qué Udyr existe en relación a Golaf Supongo que es peor Porque es Draconic Si no, sería demasiado Ya Pues me han quitado ya la winning Te la concedo Es un vídeo Satch No, Cristóbal No salió aún Estamos en el PBE Pero tenía para la Shoyin Rakan, tío ¿Cuánto mala tiene este campeón? Tío, es verdad Tengo una Irelia en el banquillo Nunca me acuerdo que eso es skinmeaser, tío No lo quería decir muy alto Porque digo, me lo quitan, tío El del delay Yo te lo quitan el del delay Tengo Rakan 2 Así que supongo que vaya win streak Vale Pues tú tienes ya su O2, ¿no? Me vas a quitar la win streak tú, Manute Si es que ya me sé tu memoria Te voy a gestionar, Snuddy Es posible Tiene pinta de que me gestiona, sí Not like this, Manute ¿Qué hago? ¿Lo quito? No, no, ni coño No A ver, es que es potente Es poderoso Yo no creo que funcione en estos ítems Pero Algo pinchará A pinchará lo suficiente, sí Vale, vale Evitamos a Manute Nice Vestejamos Por ahí, coño No sé si ganará Rakan 2 o ya su O2 Pero los dos nos hemos pegado Una Jairoleada curiosa, tío Tenemos costados 3 al 2 En la 2-5, tío Sí Yo estas dos partidas La verdad es que no me puedo quejar, ¿eh? Sí, era mejor iría que Kennen Pero se me olvidó que era Skidviser Y la dejé en el banquillo, lo siento No volverá a pasar Estoy arrepentido de la vida Sí, sí, tío Totalmente Vale 3, 6, 7 No puedo 8, 9 Tendría que ganar ¿Puedo hacer mi mesa más floja? Para hacer 10 de oro Rakan es mejor que Tariq Pero, tío, sé que Tariq no era un campeón Claro que es mejor que Tariq Tariq es que la verdad es que nunca llegó a dar buenos resultados, ¿eh? No No nos convenció Tariq es todo en TVT, eso dicen, sí No, Alan, no ha salido un nuevo parche Estamos en el TVT Digo esa frase cada aproximadamente 50 segundos ¿Qué más te preguntáis? ¿Tú también, no, Snoopy? A ver, no exactamente porque hay veces que no respondo Pero podría decirla cada 50 segundos perfectamente ¿Cuáles son las preguntas que más te hacen? ¿Recientemente o en general? ¿En general? En general, ¿cuáles son las mejores compas meta? ¿Dónde puedo aprender a jugar este videojuego? ¿Cuál es el último parche? Preguntas que van relacionadas con el título Siempre que hay algo puesto en el título Preguntan sobre qué es lo que hay puesto en el título ¡Oh! ¡Espátula Renew! Hermano, te voy para tu pollo ¿Esto es bueno? Tiene pinta Sería brutal, ¿eh? ¿Qué tal será un feed del Renewer, tío? ¡Oh, champ! Yo creo que las preguntas más Que más se hacen En plan, una vez cada minuto Son esas, tío La de la mejor compo ¿Cuál es la mejor compo? Pero, pues, no sé Estamos en el PB Llevamos tres días probando esto No podemos saberlo muy bien, la verdad Y del Renewed Powers Mira, esa manuta ¿Qué te parece esta belleza? A ver Fin de vida Rakan Bueno, 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 bueno Nada, vas a enfermar ahora mismo Nadie te puede, ¿no? ¿Era la primera semana? Te confirmo, sí No No es el mismo documento, ¿no? Espérate un segundo Pásame el link, Ibsen, y lo abro Y te digo si es el mismo o no Te lo explicaron No, tú vas que te da igual todo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Otro Rakan? Rakan 3 Ah, pues sí que es el mismo, sí ¿O no? Pero, ¿me queréis dejar de dar jazos, por favor? Sí, sí que lo es, sí Si es el mismo, igual está dentro, Gibson ¿Por qué Fidel quita como un gorrino? Ya, la verdad es que mola mucho eso, ¿eh? ¿No hace igual hasta dentro? Nice, let's go Qué bien, tío El único español que se queda afuera en ese caso soy yo, Satch Y yo Pero bueno A ver si tú no lo has intentado, cabrón Ya, tío, eso es cierto No, AK no está fuera, chavales Si ha hecho top 10, top 25 No puede estar fuera El poder de Snoody se concentró en AK Y perdió la fuerza Satch Misfortune 2 con Spellcrit Cómo me gustan esas Misfortune, ¿eh? Tan guapa Hay gente que va fuerte Hola, Manute ¿Cómo? Ah, hola Bueno, perdamos Ojo Si cae el Rakan Nah Castea otra, ¿eh? Castea otra Sí, sí, sí Qué pedazo de campeón, tío Sí, qué, o sea No bajas la vida, tío Mira esta mierda Otra Nada O tiene toneladas de CC O no se puede contra eso, ¿eh? Dios Qué pedazo de campeón Rakan, tío De verdad Es el vehículo, tío Aún funciona Superlux Ahora ya es el PBE, chicos Y estamos probando Ahí nuevos campeones Nuevas sinergias Entonces todo va a cambiar Todo va a cambiar, amigos míos Bueno, ¿no será meta? ¿Hay unos cuantos campeones Que cortan cura ya de todas maneras? Pero sí Oh, me han quitado, tío Lo que más quería Pero cómo es posible Tío, tengo seis Yasus ¿Qué me está pasando? O sea, esto es un top 8 O sea, choc Necesitará un remover, probablemente Para evitar que lo sea, Manute ¿Para qué? ¿Perdona? Un remover para poder quitarle esa mierda a Yasuo Y evitar que sea top 8 Pues estaría bastante bien Si me lo dieran, sí Desde luego ¿Alguien me está robando mi Rakan, tío? Ah, bueno No demasiado Qué gran emote Sí, el Snuddy Radiant, tío Hay que actualizarse, hombre El Snuddy Shadow no lo pienso quitar Porque es bastante Iconico Un remover para removerse el top 8 Exacto Tío, Sentinel es una ridícula Es de sinergia, Manute O sea, que Sentinel 3 Afecte a todo tu ward Una estupidez Estoy de acuerdo Esa es buenísima esta mierda En Rakan, tío Yo he cogido la trap La o Diosa esta Es increíble Sí, sí, es global Yo he cogido la chip peónica Porque regenera aquí Y hace daño a los campeones enemigos Al menos la lógica me dice Que es bueno ¿Arcángel en Rakan Y se va por CR Igual? ¿Arcángel también estaba muy bien? Sí A mí me pasa todavía, Manute Que como todavía no me sé exactamente todo Pues tengo que leer menos bastante Para decidir si me gustan o no Claro No, me cortan la cura Y ahora sí no importa Nice ¿Arcángel no da maño pasivo? ¿Arcángel es una locura? Y en Fidel también O sea que ¿Esto qué hacen? Reduce la resistencia de Májica, tío Quiero jugar Draconix O sea, me parece que está OP Pero esta partida no Vas a rotar Draconix Ah, vale, vale Esta no puedo, claro Esta voy a intentar salvar el top 6 De alguna manera O sea, debería ser top 8 esta partida La verdad Y tú ya tienes top 1 yo creo Chosen Nada, 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 tío Un Reforge Le tirarías el Reforge al Yasuo Con dos huevos Si te ves que vas a quedar top 8 igual Yo le amo Si lo vas a hacer avisa Que quiero verlo O sea Sí, sí Igual lo hago, tío Igual lo hago Ahora veo O sea, en la siguiente Voy a subir al 7 Y voy a ver Cómo estabilizo esto Yo creo que el stackear Yasuo Ha sido lo troll, ¿sabes? Porque Tenía que ir a jugar Jax O algo así A ver, tendrás que transicionar con algo, cabrón Ya, ya Pero los Yasuo del banquillo Son 4 Ah, vale, vale, vale Sí Lo extrajé Lo extrajé Lo ha comprado Sí O sea, por mucho que me lo regalen Desde el primer momento Tenía que haber decidido Que ese no era el camino Y tener ahora una economía Mucho más fuerte Ojo, ganó una ronda Festejamos Kampanowski Me falta más 6 Falta la epic Ok, ok Nada, tengo Yasuo al 3 Brother Reforja Reforja, reforja Reforja Bueno Oye RFC Titans Y... Esto se lo pongo también, ¿no? El problema es que me queda una armadura ¿Eh? ¿Y si no lo subes al 3 ahora y...? Nah, claro No puedo Sí, sí Lo voy a subir Lo voy a subir Bueno, se me ha quedado Te ha quedado el banquillo Vale Le voy a meter el banquillo No sé yo, ¿eh? Pero es una toleada Bueno, da igual Si esto pongo igual Tío, espatura caballada Que te entra perfecto Con Sejuani, tío Vale Venga, venga Me parece bien Me parece bien Vamos a jugar Poder dele a Yasuo o Bayo, tío Te prueba El Rapid Fire Ha sido un high roll, ¿eh? Hay que reconocerlo Vamos a hacerle Cavalier Vamos a meter esto Voy a subir esto Que no lo he subido Nah, impresionante Tú me vas a la vara, tío Solo te falta un real y ya Impresionante Está de guapa, la verdad Fuera de coña Con un top 25 hubiera entrado No me jodas, Kibbson, tío Bro El Yasuo Cavalier Buenos días ¿Para qué quieres Rapid Fire Cannon? Si corre hacia el enemigo Para la utilidad de ataque, hombre Increíble ¿Qué es esto? ¿Por qué no muere nadie? El poder de Rakan De verdad Para no fallar los autoataques, man Es para eso Claramente Bueno Mis itens de daño no existen, man Mi mejor itens de daño es Una Covalence Park O como cojones se llame esto Y Y una capa de fuego, tío Creo que he estado peso, tío Si, si What the fuck What the fuck ¿Qué pasa? Nada, yo estoy giteando con un cabrón Yo voy a pusear por el simple hecho de que no quiero comerme un top 8 Me parece correcto Me parece correcto Me han dado action también Occhamp Nada, hemos ajustado, eh Con el super Yasuo Esto luego lo subo a YouTube Y todos los latas Haciendo esto El Yasuo Cavalier ¿La trap? ¿Qué trap? Todo el latas Haciendo Yasuo Cavalier A ver, ya subo 3 Sigue siendo mucho Ya subo 3, ¿no? Obvio Sí Me han regalado temprano al final O sea, no he roleado ni una vez Pero que la trap playa de Raka no está mal, tío Me recrearía Aprovechando ítems y ya está, tío ¿Sabes lo que me apetece, Snuddy, tío? Y solo me he acordado al hacer stream contigo Un Bubble Team Me voy a pedir uno después Te gustó al final, eh Está muy bueno, tío La verdad Hay que reconocerlo Es para tomarlo tranquilo Sin prisa ¡Hostia! ¿Qué es ahora en área, lol? Vale, vale No te estaba entendiendo ¿De qué hora hay? No sabía, tío Qué paranoia No sabía que hay un cambio de detalle No, Manute No me quitan la partida perfecta Cabrón A ver, sinceramente No creo que pueda Ese Raka anda asco, tío No tengo CC para pararlo O sea, he tenido una oportunidad De meter Boliviar y Ivern Y con eso sí te hubiera ganado ¿Te gano? Creo que sí, tío No sé si me puedo bajar al Yasuo Esa, la verdad Al Yasuo Bayo, tío No, Manute ¿Dónde te sentaste, bro? Oh my god Tú, el pony este, eh El Yasuo, caballero Es Nudi, lo siento Te he dado las claves Para ganarme, hijo de puta Oh my god Este es el Yasuo Que no te tocará en tu equipo Bueno, no pasa nada No te ayudo más, Manute Solo me derrotas, tío Solo me derrotas, tío Manute es el impostor Ya hablaremos cuando se sea Un Rakan 3 Ya hablaremos, Manute Ostras No quiero ni saberlo, vamos ¿Por qué hubiera entrado, por cierto, que Jason? ¿Porque la gente no jugó o qué? ¿La última semana? Qué meme, ¿no? ¿En la 5-2 pasan cosas o ya no? ¿En la 5-2? Sí, todavía pasan cosas, sí Vale, vale, vale Vale, mi siguiente ficha Eh... Un momento ¿Quién es Brawler? ¿Sejuanis Brawler? ¡Sejuanis Brawler! ¡Hala, qué guapo! No lo sabía Sí, ahora tiene Ahora tiene Mil Synergia Estoy campeón de las mil caras, tío Hablando de Sejuanis Mira lo que me han puesto en la cara de Yasuo, tío La Super Seju, tío Pero tú haces daño verdadero, ¿no? Tal vez temprano te la baja Sí, tal vez temprano Debería caer No le cuesta, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uf! ¡Taladita! Hoy sí No he contado mal Total a personas 5 que te afecten solo ¡Qué bárbaro, tío! Bueno Me cajo un corazón helado Para joderte la vida de ti, Manute Así somos Me parece Lógico y adecuado Te comprendo, Snoody, tío No lo comparto Pero te comprendo Bueno, ha sido un buen roleito No hemos quiteado todo lo que tenemos que quitear Pero ha sido un buen roleito Voy a hacer la compo inmortal, Manute No pasarás Lux 3, Racan 3 ¿Sabes qué coño baja eso, tío? Pielstix es una mierda Lo es Muy grande, tío Muy grande ¿Te lo has acabado de ser en fila horizontal? No, en la misma Sí, pues eso He posicionado, chavales Ha sido buena idea esto, tío, la verdad Lo de hacerle... O sea, es que no me he salvado otra cosa Era lo único realmente que podía salvarme Era lo ítons que tenías más o menos, ¿no? Aprovechando un poco los recursos que te dan ¿Qué pasa? Solo carne, ¿qué tal, tío? Voy a darme... Bueno Un Racancito a 3, por favor ¿Aló? ¿No? ¿Vale? Guay Galio 2 Madre mía, es Rudy Sí, sí Voy a guardar, ¿verdad? De hecho, necesito otro Fidel también Para poder cambiar Las cosas de Fidel a Galio Y Galio Renewal con esos ítems Va a ser muy Gucci Vamos Último Libert Hostia, se han comido a mi Galio, tío El Nunu 3 Se da zampado Barute Tío, cuando coge las 25 cargas de la titánica Yasuo es un maldito dios Y además la nueva titánica está rota, sí Sí, sí, sí Lo vamos a tener en cuenta este ítem, ¿eh? Porque podría ser core, no es tontería, tío Y, por cierto, ¿por qué mi Fidel 1 está siendo el puto top de PS toda la ronda? Porque el resto del equipo es una mierda, ¿no? Entiendo Yo creo que sí, que no haces daño O sea, el único que hace daño por descarte es ese, ¿no? Hostia, Manute Pero el Nunu 3 Chat ni Manute O sea, no Guau, es que me entra, pero perfecta, eh, Snuddy ¿Cómo me entra? Sí, sí Me entra increíble, Snuddy, tío Eh, no sé qué coger, la verdad Voy a coger el static, venga ¿Te imaginas? No sé qué coger, pum, me lo quita en la cara Bueno, vamos a ver A ver, Rakan A ver, Rakan Sí Manute, mira a mí me has dado un segundo A ver, tú me has dado un segundo Oh, my God Oh, my God El Super Rakan A ver cómo escala eso Ostras, casi el doble, tío De curación Y casi el doble de daño Madre mía Eso es inmortal Hasta aquí hemos llegado, amigos Tu puta madre Qué combo se me acaba de quedar La verdad es que sí, eh Ahora ya Tú Yasuo, Bayo No me da miedo, tío Bueno, pero tengo yo recursos defensivos también, eh Y tú tampoco haces tanto daño No, pero Soy un pesado, tío Soy un puto coñazo Madre mía Aguanta Yasuo No, pero es que le da igual a tu Rakan Todo full vida No ha pasado nada Oh, Diana no castea agua Esto, pocho Nada, vas loco ahora mismo Menos 17 Madre mía, tío Seis renewers No me va a ganar la vida Qué barbaridad El único que le ha bajado la vida de Galio Y no ha curado full el Rakan Diana, casteo Sí ¿Casteo? No, yo he visto la animación Pero no han popeado O sea, el otro típico se ha muerto justo cuando Empezaba la animación Y no ha sido efectivo, ¿no? No lo sé No me he fijado tanto ¿El feeling? Bueno El orbesito Ojo Espátula Espátula Espatula Cavalier Cinco Cavaliers De hecho, voy a poner más piña todavía, tío Voy a hacer literalmente la muralla Vale Vamos a ver un momentito Oh, yes La muralla, señores Top de PS, el Rakan Sí, sí, sí Yo podría ir más gente Uno encima del otro No vale Vale Pues top 3, tío ¿Te puedes cargar ese, por favor? Sí, sí, sí No me baja el Rakan, tío Top 2 Top 2 este game Que era un top 8 brutal, ¿eh? Espera ¿Sí me baja el Rakan? What? Ah, Snoopy No cumpliste ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué coño, tío? ¿Cómo me ha bajado el Rakan? Necesito CC para ganarte Vamos a ver ¿Cómo ganamos a Snoopy, chat? Snoopy hay que molestarle Igual que él no es Nah, es inganable realmente Tiene Lux al 3, tío Que me ha ganado con Avo 4, tío 16.000 de año He hecho solo bien a 100 manutes ¿Qué coño, tío? ¿Last Whisper? Tío, que es Avo 4, chavales Sí, no sé Un poco extraño, ¿no? Muy extraño ¿Te te da asemación? ¿La titánica? Debe ser ¿Cómo coño hago para que aproveche El poste dentro de esta mierda, tío? A ver A ver, yo creo que este Así Estás clavado O sea, el Rakan tendo hacia el centro Te posicionas en el lado que te interese Según la ronda El Caliz bien No sé Yo El Galio quizá un poco más adelante No sé Es que es la trap cloud, tío Que ahora es trap cloud global Ah, coño, es verdad A ver si puedo eliminar a este señor Ya que tú no puedes, Snoopy Nos quedamos en un 1-1 vs 1 épico ¡Valdés, tío! Muchas gracias por el tiro Muchas gracias por los 4 meses, tío ¡Tío! Qué buenas dos boli en esta compu, macho Saludos, Goli Cara sonriente ¿Te han dado otra espátula caballo en algún momento, Manute? Eh, sí, ha ocurrido Bueno, la hemos claspeado Con el orbe me han dado espátula y armadura Nice Bueno, es tú Y vamos a ver el duodo final Te voy a posicionar de una manera Que no vas a poder ni tocarme, chaval Vale, vale Eh... Hostia Me han dado una cosa muy salserita, Manute Si consigo llegar a nivel... A nivel 9 Creo que ya no le va a faltar más a mi unidad Joder Un momentito Un momentito, Snoopy Que te voy a ganar esto Tranquilo, eh Tranquilo, Snoopy No te vengas arriba, Snoopy Y esta te la voy a ganar, crack Hola, la SDR ¿Qué pasa, tío? Muchas, muchas gracias por la team, Mesen ¿Seis rinigos contra un póker? ¿Ese es el futuro de la ciencia? Arroja de 7 o 8 Bueno, Snoopy Eres un fiera Gracias, tío Vale ¿Vale? Ojo Red Knight Bringer me gusta No, el área de Galio no tiene ningún puto sentido, eh, Manuteo O sea... What the fuck, tío? Mucho CC, tío Mucha curación Castilla Diana, eh Ojo Castilla, castilla, castilla Diana Y Rakan está haciendo el tonto, tío ¿Lo tienes, Manuteo? El tonto, el tonto El tonto, el tonto No sé yo Ojo, a Felios, eh Lo tienes, lo tienes Pichando culos a Felios, eh Rakan comienza a sudar Oye, ¿cuánta vida tiene Rakan? Perdona Ah, cero Nice, nice, nice Vale, vale, vale Me deja llegar a nivel 9 Me gusta Nos gestionamos a Snoopy, tío Nos gestionamos a Snoopy Una rodita más No, necesito tener una ficha Pero con una ficha más esto va a empezar a ser interesante ¿Tú crees? Me voy a meter 4 invokers, Manuteo Aparte de lo que ya tengo, tío Bro Eso es muy duro, eh Eso es muy extremadamente duro, tío Yo lo estoy haciendo lo mejor que puedo, pero Contra 4 invokers, ya Lo veo bastante complicado, la verdad, eh N, V, Joaquín, tío Muchas, muchas veces por el Prime, tío ¿Tiene la recompensa con menos de 40 vidas? Es verdad, quizá hay que buscar la recompensa, tío Hay que enterar la recompensa Imagina, encima le sumamos ítems Y tú ya puedo cambiar a Heimerdinger por Bloody también Oh, vaya cadena FC, tío Ahí, aquí me voy, eh Ese ya eso no me va a aguantar ¿Otra vez Galio? Dios, que el town de Galio, macho O sea, what the fuck Nah, y... No, no, creo que... O sea, creo que he tenido a lote de bajo, tío O sea, es que no tengo daño Quizá necesito comprarme el Garen, este, incluso He gastado el escudo ya de Nightbringers ¡No! Vale, vale, vale Me está haciendo llegar la recompensa Me gusta, me gusta Vale Así puedo tener las energías más chachi imposibles, tío Un pasito más cerca Vale A mí me da igual el ítem, yo creo Corazón helado por denegárselo, pero vamos Quizá fichas para que no mate a Manute La verdad es que no sé ni cómo coño me está ganando alguna ronda, Manute Supongo que ya subo tres ¿Por qué no me bursteas al Yasuo? Sí, se imagino En cuanto se me muera pronto, se acabó, yo creo, eh Vale Es que si te ganas estas dos rondas, me voy a nueve ya, chaval Y te lo explico, eh Si me ganas estas dos rondas justo me permite llegar a Crips con la recompensa, así que te lo agradecería bastante ¿Karma por algo con daño? No, no, necesitamos cuatro invokers, chavales Con eso sí que no se mueven nunca ¿Mejor Fidel que Garen? No, no, creo que Garen, bueno, ahora mismo que Garen a F casi Pero Garen amplifica mi daño, chavales Y no creo que necesite místico en una compu inmortal Ojo el bebé, te agradece perder Ufff No Parada Yasuo Bayo ¿Topeamos? Lux Pégale Nah, el Yasuo está en mal spot Aquí nos vamos, chicos No te he hecho, no te he hecho Ah, no es verdad Pues ya está, ahora le ganamos No tiene nada que hacer Lo que sí que no es Por desgracia Ahora sí Ahora mira mi compu Manute A ver qué le pasa a tu compu Hostia, tío 6 Renewers, 4 Invokers Ostras, tío Esa Iónica Vale, vamos a ver ¿Cómo hago esto, tío? ¿Cómo coño ganó Snudibu? No puedo Dos posiciones, por favor Dos posiciones ¿Pierdo de una a propósito? Hostia, verdad Tenía que haber perdido una a propósito Para... Sí, sí, sí No, sí No puedes perder a propósito O sea, bueno Te puedes quitar pizzas Para ver si me daban otra cosa salseora ¿No? Galio por Galio Eso es inganable ya Creo que Galio es mejor que Garen, chavales ¡Ojo! ¡Que te lo bajas, Manute! ¡Vamos! Si me ganas ahora Y antes no me estaba ganando Yo ya no entenderé nada, Manute O sea, he metido un Teemo Para analizar todo el ataque también Ya, tío ¿Cómo se nota además? ¡Giii! ¡Giii! Se intentó La combo exodia, tío Tenía que haber sacado dos Teemo más, tío Para la recompensa de 40 vidas Y poderme crastear yo solo ¡Ja, ja, ja!